El ruido más poderoso Para que cuidarse mucho La vida es una pasada Si eres bueno o eres malo De todos modos se acaba Para que vivir tristeando Mejor hay que disfrutarla Mi talla es el otro 24 Mi compa Jiré López Hay que seguir la parranda Rújale mis pumas Muchos critican mi vida Por donde quiera que voy Resumen de persinados Pero son peores que yo Yo no ando engañando a nadie Porque yo soy como soy Soy alegre y parrandero Y no lo puedo negar Orgullo de ser ranchero De amigo a carta cabal No me gustan las traiciones Y no me dejo humillar Yo soy hombre de palabra Alegre y muy natural Ni valiente ni dejado Cuando se trata de actuar El que me busca El que me busca me encuentra Y no me vuelve a buscar Voy a seguir parrandeando Mientras que me encuentro vivo Con cerveza y con mujeres Con canciones y corridos Por si me muero mañana Me voy feliz y tranquilo En el que me busca mi amor En el que me busca mi amor Gracias.